Pero, bueno, Dios mío. A ver, doctores, cualquier duda o pregunta, encantado, ¿sí? No es una ponencia magistral, es una conversación y vamos a resolver preguntas, ¿correcto? Muy bien, dice, la enterocolitis necrotizante del prematuro se asocia y ahí tienen las cinco alternativas. Lo primero que me gustaría, por favor, que coloquen es que un buen redondo prematuro, porque, ojo, que también hay nec en el a término, ¿sí? Si la pregunta les viniera nec a término, ni vuelta que hable al asunto, el mecanismo principal es hipoxia o asfixia perinatal. Estoy aprovechando la pregunta para reforzar una que esté en el banco, que si dijera neonato a término, la respuesta correcta, cerrada, es hipoxia, asfixia perinatal. Ese es un detallito y otra pregunta adicional. Pero como este es un prematuro, acá están las cinco alternativas. Cuando uno habla de nec, solo como un recordaris, recuerden que sigue vigente las tres fases o etapas que tiene el nec, donde en una primera etapa, ¿cómo sospecho que un prematuro o un bebé está por incubar una nec? Comienza a tener dificultades para la respiración, para la regulación de la frecuencia cardíaca. Y algo que es clásico, clásico, es que si el niño tiene distensión, vómitos y sangre en la deposición, listo, prematuro. Y que tenga estos tres síntomas, casi cantado, candidato a nec. Diferente es en la etapa dos, donde tú haces uso de la imaginología, tomas una placa y encuentras neumatosis. Y si ese nec se pone más grave, vuelves a tomar la misma plaquita y ya tienes neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Entonces, esta es la fase de clínica, de sospecha, fase dos de neumatosis o gas en la vena porta y la fase tres, que es la grave, la avanzada neumoperitoneo. Obvio que esto es sí o sí cirugía. Esto sí o sí es nec cantado. Muy bien, la respuesta correcta es alimentación enteral. Si acá dijera inmadurez, ¿ok? Miren, ponen flor intestinal insuficiente, es otra posibilidad. Cuando hay una alteración de la microbiota, también se habla de factor de riesgo para nec. Pero no es la más importante. La más importante no está acá, pongo un asterisco. La más importante es la inmadurez del tracto gastrointestinal del prematuro. Es un sistema inmune, inmaduro. La musina que recubre el intestino de los prematuros es inmadura. El sistema de reconocimiento de patógenos es inmaduro. Esa es la famosa teoría de la inmadurez del tracto gastrointestinal. Esa es la causa número uno. La causa número dos es alimentación enteral. Respuesta correcta, alimentación enteral. Un niño que está con distensión, con vómito, sale en la caquita, ni en broma se te va a ocurrir alimentarlo. Tienes que 24, 48, 72 horas dejarlos en NPO. Hay gente que también dice, hoy no le prolongues tanto el ayuno, ¿no? Porque el ayuno prolongado en un prematuro también es un factor de riesgo para nec. Ni mucho, ni poco. ¿Ok? Esa es la correcta. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de sepsis neonatal? Sepsis neonatal. No es tan complicado porque acá solo hay un germen que es fácilmente identificable. Yo siempre les he comentado que si a mí me ponen la pregunta y me dicen, ¿diga usted cuál es el gran positivo más frecuente para sepsis? Cantado. Este tocó con el grupo B. El problema es si en la pregunta te dicen, diga usted, ¿cuál es el germen gran negativo más frecuente? E. coli. Si miran la pregunta, no te dice. Escoja usted el gran positivo o el gran negativo. Pero como no está E. coli, cantado. ¿Qué es? Estreptococo del grupo B. Pero por favor, no olvidarse que E. coli es el más frecuente si la pregunta fuera un gran negativo. ¿Ok? Listo. Sepsis neonatal. Y cuando alguien sospecha esto, pregunta de ginecobstetricia, ¿qué debe hacer un ginecólogo cuando viene una gestante con factor de riesgo con RPM febril? El ginecólogo tiene que ponerle penicilina o alguna otra cefalosporina cuatro horas antes del parto para evitar que el neonato que yo voy a recibir no me venga con esta complicación. Entonces, aprovechando la pregunta de usted, ¿cuál es la prevención? Sí, se le pone el antibiótico a la gestante, antes del parto, antes de la cesárea. Pregunta tres. Neonato que presenta hidrocefalia, ictericia, hepatosplenomegalia y calcificaciones intracraniales. ¿Cuál es la infección congénita más probable? Estamos hablando de síndromes congénitos. Cuando uno hable, acá en varicela no hay problema. El síndrome de varicela congénita, pongan embriopatía con amputación de algunos segmentos de las extremidades del recién nacido por las bridas que se forman. Repito, en la varicela, como síndrome de varicela congénita, la embriopatía es grave y ese bebé nace con, le faltan algunos segmentos de los dedos de la mano, del pie, como amputaciones. Es lo que tiene. La rubiola, tampoco se pueden confundir porque la rubiola tiene su triada. Tiene microcefalia, tiene catarata y tiene sordera neurosensorial. La rubiola tiene microcefalia, tiene catarata y tiene sordera neurosensorial. Eso es típico del síndrome de rubiola congénita. Entonces, acá, ¿qué nos queda? O citomegalovirus o toxoplasma, porque herpes siempre lo dejamos a un costadito. La duda está acá. La respuesta está en el tipo de calcificaciones. Si son calcificaciones periventriculares, es citomegalovirus. Periventriculares es citomegalovirus. En cambio, ¿ahí qué dice? Calcificaciones intracraniales, intraparenquimales, no son periventriculares necesariamente. Entonces, solo por el tipo de calcificación. Entonces, al parecer, esta respuesta corresponde a toxoplasmosis. Y miren la foto. Tal como dice la pregunta. Hidrocefalia, calcificaciones. El paciente que tiene, hidrocefalia. Y las calcificaciones intracraniales son intraparenquimales, no son necesariamente periventriculares. La pregunta no lo dice, pero algo común a toxoplasmosis es corioretinitis. ¿Ok? Hidrocefalia, corioretinitis, calcificación intracranial, pero a nivel intraparenquimal, es típico de hidrocefalia. Siempre vienen preguntas. O citomegalovirus o toxoplasma. ¿Ok? Comprenderán que ictericia y hepatosplenomegalia no es, pues, patognomónico de ninguno. Es patognomónico del TORCH. Todas las infecciones TORCH tienen ictericia y hepatosplenomegalia. Recuerden que toxoplasma gondi se hace el diagnóstico al 98, 99% con serología. Diagnóstico de toxoplasmosis neonatal, serología. Las inmunoglobulinas propias del neonato son la IgM y la IgA. Uno hace un dosaje de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina A, hace un seguimiento al bebé, todo el primer año de vida te va saliendo positivo, confirmado, toxoplasma gondi. Otro detalle, aprovechando toxoplasmosis, recuerden que el tratamiento se da a todos los recién nacidos que tengan toxoplasma, sea o no sintomático. Doctor, ha salido un niñito que tiene IgG, que es el que pasa la mamá, o IgM positivo, pero el niño está sano, ¿por qué le voy a dar tratamiento? No, tiene que darse a todos, porque todos tienen posibilidades de tener secuelas a nivel neurológico. Yo creo que ahí cerramos toxoplasmosis, con la clave E-calcificaciones, ahí está la clave. Muy bien, recién nacido presenta taquibnia, quejido, retracción intercostal y subcostal, que se alivia con escaso apoyo de oxígeno y se recupera en los primeros tres días de vida. Ok, si fuera una neumonía neonatal, ¿cómo se va a aliviar con escaso apoyo de oxígeno y se va a recuperar en dos o tres días? Si fuera un salán o aspiración meconial, es imposible, porque la secuela es dos, tres, cuatro semanas, es muy complicado un salán, quiste congénito, sale fuera, está ahí como un confusor, así que nos queda taquibnia o hernia, una hernia fragmática apenas nace, inmediatamente se le intubo y pasa a máquina, hasta que lo operen. Acá no hay nada que hacer con hernia, nosotros van a hacer una hernia, ya, intúbalo, ventilador y a operarlo. Nos queda taquibnia transitoria. Ok, ojo, taquibnia transitoria es muy escaso apoyo, generalmente con cánula o oxijud o máscara, se alivian, dos o tres días y se acabó la taquibnia transitoria. Recordemos un detalle de taquibnia transitoria, es en la frecuencia respiratoria, más de 60 en el neonato, ok, y ahí está, de uno a tres días es el promedio, factores de riesgo que debería de haber venido en la pregunta esta de taquibnia. Generalmente son neonatos que han nacido por cesárea. Como en la cesárea no hay esfuerzo respiratorio del bebé al nacer, el líquido le queda en el pulmón, el líquido intersticial, ese líquido intersticial no se elimina sino más y es lo que ocasiona la dificultad respiratoria. Generalmente son a término, es un parto precipitado, ok, sexo masculino, macrosómicos, embarazos múltiples, sufrimiento fetal, hay una serie de factores de riesgo. El 90% de las preguntas de taquibnia, el 90% de las preguntas de taquibnia te dicen nacido por cesárea y entre 37 y 38 semanas. Esa es la clave para taquibnia transitoria. Y recuerden la placa, como no hay trabajo de parto porque fue precipitado, porque fue cesárea, es debido al líquido del intersticio pulmonar, entonces tú le tomas una plaquita y ves el famoso corazón peludo o corazón velloso. Y algo que también es típico es el líquido que se ve ahí, la famosa sisurita. Una placa donde me digan corazón velloso, corazón peludo o sisuritis, cerrado. Taquibnia transitoria. Respuesta correcta. Ah, bueno, ahí está. Miren la plaquita, por favor, qué pena que no se vea tan clarito. Este es el corazón velloso o corazón peludo. Acá está la sisuritis, debería verse así como si fuera una atelectasia muy laminar, muy fina. Esa es la sisuritis. Puede haber aumento de los espacios intercostales, puede haber horizontalización de los arcos costales. Todo eso se ve en la taquimia transitoria. Esto no es típico, esto es para cualquier dificultad respiratoria. Estos dos son los importantes. Respuesta correcta. Taquimia transitoria. Yo en las preguntas lo que hago a veces es resaltar el mensaje principal de la clave para responder a la pregunta. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Neonato de tres días, parto domiciliario, traído por presentar dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria, domiciliario. Tres kilos, está un peso adecuado, buena talla. El neonato luego de tres días luce adelgazado, escaso panículo adiposo, piel seca, cordón umbilical impregnado impregnado de meconio. La taquimia transitoria debería estar resuelta. No es posible que al tercer día tenga siete del test de Zimmerman. Neumonía. Neumonía, donde dice que haya problema respiratorio, bueno, sí tiene, ¿no? Siete, pero no hay antecedente de también parto domiciliario. Este parto domiciliario es un factor de riesgo para bebé potencialmente infectado, pero no sé hasta dónde le alcance para neumonía. Alcalosis. No, ese es un diagnóstico que se hace con el haga. Acá no me dice el haga, ni el PCO2, ni nada. Membrana y alina. ¿Un prematuro que pese tres kilos? ¿Un prematuro de 52 centímetros? Un poquito raro, ¿no? Un poquito raro. Neumonía aspirativa. Van a encontrar preguntas de, pueden decir acá, salán. Otros ponen neumonía aspirativa. Si un bebé tiene impregnado de meconio, se supone que cuando nació en la casa ese líquido meconial era siquiera un poquito espeso. Yo no me imagino a los familiares que han atendido el parto domiciliario con un líquido más o menos espeso y que en la casa hayan tenido justo un aspirador. Casi difícil, ¿no? O sea, lo más probable es que el bebé se haya aspirado. Cuando uno recuerda el síndrome de aspiración de meconio, acá está el chiquito, se supone que si tiene el cordón impregnado, él también nació bañado, siquiera un poquito bañado de líquido meconial. Entonces, es un bebé que se supone en útero, ha estado bajo efectos de hipoxia, de sufrimiento fetal, ha tenido acidosis y un bebé que tiene sufrimiento inútero, tiene una onda peristáltica que se genera, hace que se relaje en su interanal y el chiquito bota la caquita inútero. Entonces, ojo que eso es la explicación, ¿no? Porque apenas nace el bebé, se ve el meconio, expulsa el bebé meconio, o el ginecólogo te dice ahí meconio antes de que nazca el bebé. La aspiración puede ser intraútero o después del nacimiento, como es lo que ha ocurrido en este neonato. Por eso en la respuesta no te ponen salán, te ponen neumonía aspirativa. Ya que hemos hecho corazón velloso, peludo y sisuritis para taquimia transitoria, quiero aprovechar la pregunta para repasar cómo es una radiografía en un bebé que se aspira. O tiene salán, miren acá, infiltrados difusos, irregulares, gruesos, ¿sí? Tiene afecto de esto, ocurre una neumonitis química por el meconio, hay una obstrucción de la vía aérea y eso corresponde, perdón, corresponde a un salán, ¿no? Juliana, el control remoto, este de acá no me funciona. ¿Listo? Entonces, ojo que en algunas preguntas pueden encontrar salán y en otras como neumonía aspirativa. No sé si es la pila tan rápido. Aprovechando la pregunta, cuando hay salán, preguntas típicas del banco, es decir, ¿cuál es la complicación más frecuente del salán o de una neumonía aspirativa? Y la complicación más frecuente es hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Bueno, aprovechando la pregunta, diga usted cuál es la complicación más frecuente asociada a un salán o una aspiración. Es la hipertensión pulmonar persistente neonatal. Ok, vamos. Recién nacido prematuro de 28 semanas, pesa 1.500. La mamá tiene RPM de 72 horas. Entonces, ese neonato tiene una dificultad respiratoria con una placa en vidrio esmerilado. Miren cómo la importancia de reconocer los hallazgos radiológicos en una placa. ¿Sí? Y ya dijimos que para taquimera, corazón peludo, así que hay una forma de confundirse. Y miremos una plaquita con vidrio esmerilado. Bueno, debe haberse radioopacidades difusas, radioopacidades difusas, se tiene que ver un broncograma aéreo, que pena que no se note tan claramente esto, pero en el pulmón es como si se dibujara el árbol bronquial, igual que las ramas de un árbol, se ven las ramas bronquiales y eso se llama broncograma aéreo por atelectasia difusa. Y ambos campos bilaterales, que es el famoso vidrio esmerilado, como una infiltración bilateral. Ese infiltradito, que es vidrio esmerilado, es típico de la enfermedad de membrana yalina. De la enfermedad de membrana yalina. Respuesta correcta para enfermedad de membrana yalina. Aprovecho siempre la pregunta, recuerden que cuando hay una membrana yalina, el tratamiento de elección apenas nace un bebé, es el oxígeno, pero sin exagerar. El oxígeno es para de 88, 92%. Yo no le doy a un neonato oxígeno para que sature 98, 97 como en pediatría. Si yo le pongo mayor nivel de saturación de oxígeno, lo voy a llevar a retinopatía o a displasia broncopulmonar. Doctor, mi bebé ya está con cánula, con oxi-food, con campana, no mejora. ¿Qué sigue? Tienes que pasarlo a CPAP lo antes posible. Pero es membrana yalina. No, pues una vez que esté con el CPAP, también tienes que ponerle un rescate temprano con surfactante. Y si a pesar de que está con su surfactante en CPAP con apoyo ventilatorio de oxígeno, le haces un AGA, y en el AGA te sale que tiene acidosis respiratoria con una presión parcial de CO2, medio de 55, candidato a ventilación mecánica. Prematuro, con membrana yalina, con vidrio esmerilado, con dificultad respiratoria apenas nace, desde oxígeno, CPAP, surfactante, ventilación mecánica. Respuesta correcta, membrana yalina. Recién nacido de 32 semanas que presenta dificultad respiratoria. Ok, si es 32 semanas, cantado, entre taquimnia, salán, neumonía, membrana yalina, casi cantado que es membrana yalina. Entonces, de toda la fisiopatogenia de la membrana yalina, tenemos que escoger una. Y ya todos sabemos que la membrana yalina es por surfactante. Pero acá tienen surfactante y surfactante, solo que tienes que acordarte si es neumocito 1 o neumocito 2. Y la respuesta correcta es el 2. Entonces, o vamos con síndrome de dificultad respiratoria, la enfermedad membrana, cuidadito que, ¿por qué pongo esta parte en la diapositiva? Porque la gente a veces se confunde. A la membrana yalina se le conoce como dificultad respiratoria tipo 1. Ojo, es un sinónimo. A la membrana yalina se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Pero la deficiencia de surfactante es porque falla el neumocito tipo 2. ¿Listo? Y recuerden que en membrana yalina la dificultad es inmediata. Inmediata. El niño nazi se pone mal, al toque nomás. ¿Listo? Es una marcada dificultad respiratoria, a diferencia de la taquimia. ¿Qué pasa si te viene una pregunta de un neonato de 34, 35, 35 semanas en que el surfactante está en duda si es la causa o no? El que nace con membrana yalina apenas nace, nace mal. El que nace con taquimia transitoria pasa una o dos horas y recién empieza a sentirse mal y a dar dificultad respiratoria. Respuesta correcta, neumocito 2. Neonato de 12 días, recibe lactancia materna exclusiva. 12 días, lactancia materna exclusiva. Hace 5 días tiene coloración amarillente en la piel hasta abdomen. Ganancia de peso, 300 gramos. Recuerden que la primera semana todos los bebés bajan de peso. Si ya después de eso está recuperando 300, se supone que está yendo bien. No hay otras patologías y la bilirrubina está en 9 y su hemoglobina es normal. Si fuera una incompatibilidad ABO, yo no voy a esperar 12 días para que el bebé se ponga itérico. Si fuera incompatibilidad ABO o hizo inmunización, la hemoglobina no estaría normal. La hemoglobina y el hematocrito hubiese caído. Probablemente la bilirrubina estuviera más elevada. Y nuevamente, al día 7, porque dice acá, 12 días, pero hace 5 días es téctérico. O sea que después de 7 días de nacido, recién comienza a hacer incompatibilidad y su inmunización. Nada que ver. El déficit de glucosa, serfato y serogenasa es un confusor, dejámoslo a un costadito por el momento. Aparte que esto probablemente sea más a tipo directo que indirecto. Y nos quedan las dos, esferocitosis hereditaria e ictericia por leche materna. Ok, si fuera en los primeros 7 días de vida, sería ictericia por lactancia. Después de los 7 a 10 días de vida, es ictericia por leche. Vamos a repasar acá, porque el casito es hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, las hiperbilirrubinemias indirectas, ok, en el periodo neonatal, lo más frecuente, fisiológica. Luego que sigue, por lactancia materna, slash, leche materna. Y eso hay que diferenciarlo siempre bien. Cuando es por lactancia materna, es porque es una lactancia insuficiente. La mamá es de repente primeriza, no le han explicado bien, va a la casa, tiene dificultades. Y entonces, como no hay una buena circulación, como hay una lactancia insuficiente, el bebé hace ictericia. A diferencia de ictericia por leche materna. Hay algunas leches de las mamás que tienen alta actividad de esta enzima. La beta-glucoronidasa. Esa enzima hace que se incremente la reabsorción de bilirrubina. Algunas leches también tienen esta otra hormona, que es el pregenandiol de la leche materna. Ese pregenandiol de la leche materna inhibe la conjugación de la bilirrubina. Doctor, ¿qué hago? ¿Le quito mi leche? No, señora. Eso es pasajero. No, su bebé tiene ictericia por la leche, porque usted tiene estas moléculas un poquito en mayor producción. Pero por ninguna razón se le suspende la lactancia materna. Leche insuficiente, moléculas propias de la leche. La respuesta, ah bueno. También hay ictericias patológicas. Y dentro de las patológicas, las más frecuentes que vienen en la pregunta son, ¿y su inmunización por RH o por diferencia de grupo? ¿Ok? Muy bien. Ahí están todas las ictericias y la respuesta correcta es por leche. Cuando hay la opción de lactancia materna, no es 12 días, por lactancia materna es la primera semana. Esa es la clave para diferenciar lactancia materna de por leche materna. Acá está la clave, 12 días. ¿Cuántos días se administra el tratamiento en una meningitis bacteriana neonatal? Meningitis bacteriana neonatal. Este es un cuadrito típico. Este es de Nelson, un clásico de pediatría. Ahora, miren que acá habla de sepsis, pero ahorita vamos a aterrizar en meningitis. Doctor, yo empecé con un neonato con sepsis de inicio precoz. Sepsis de inicio precoz. En cualquier momento el bebé con sepsis de inicio precoz le puede hacer una meningitis, se puede diseminar. Entonces, si yo arranco con sepsis, le doy el típico, la cobertura antibiótica dual, que es AMPI y GENTA o AMICA. Pero es, perdón, 10 días para sepsis, 10 días para sepsis. Pero 14 días para meningitis no complicada. Pero incluso tú la puedes ampliar de menor que un segundo, 21 días si es una complicada. Si revisan la pregunta, no dice si es meningitis bacteriana complicada o no complicada. ¿Sí? Ahí dice solo meningitis. Entonces, a veces las preguntas son incompletas. Para meningitis, 14 días, no complicada. Y de 21 a 28 días para complicada. Ojo, que de haber estado con AMPI y con aminoglicósido, ya si es complicada y con meningitis, tenemos que agregarle cefotaxima. Vámonos a si es tardía, aprovechando la diapositiva. Una sepsis tardía, no arrancas con AMPI amino, acá arrancas con banco, aminoglicósido. E igualito para la precoz, en la tardía también se puede convertir en meningitis. Y cuando tú empiezas a sospechar que hay meningitis, ojo, que le agregas cefanosporina. ¿Cuál? La misma que acá arriba, cefotaxima. Entonces, tenemos que elegir en la pregunta si marcar 14 o marcar la opción de 21 a 28. Si me voy yo a la pregunta, ¿hay alguna opción de 14? Ninguna. Ninguna opción para marcar 14 días. Debo asumir que la pregunta que la hizo en el banco, está pensando en una meningitis complicada. Y por eso la opción es 21. Recemos que no venga una opción que diga 14, 7, 14, 21, 28. Porque ahí sí, si la pregunta es incompleta, no va a funcionar. ¿Ok? Perdón. ¿Cuál es el tipo más frecuente de fístula tráqueoesofágica en los recién nacidos? En los recién nacidos. Una pregunta clásica, ¿no? Veamos la clasificación de lo que es atresia esofágica con las fístulas. Y acá está la flechita que la forma más frecuente, miren, 87% es atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica distal. Y hay dos clasificaciones. Una es la de LAT y la otra es la de GROSS. Y vemos acá que la forma más frecuente es la 3C. Esto de acá se ha corrido, debería estar más acá. La forma más frecuente es la 3C, esta de acá. Respuesta correcta, la tipo C. La tipo C. Recién nacido, hijo de madre infectada por VIH, que no recibió tratamiento antirretroviral, o sea, no recibió el TARGA, el famoso TARGA, que debe arrancarse en todas las gestantes a partir de la semana 14, después del primer trimestre. ¿Cuál es la profilaxis de la transmisión mamá-niño del VIH? Yo tengo un hijito que me va a nacer, que la mamá tiene VIH, y esa mamita no ha recibido tratamiento antirretroviral. Ok, entonces acá suspender la lactancia materna, independientemente de si ha recibido o no ha recibido, la lactancia se suspende en todos. Dice, antirretroviral es dentro de las primeras 48 horas, estás perdiendo el tiempo, tiene que ser en las primeras 4 a 6 horas. Le indico lactancia materna, nada que ver, la lactancia materna está totalmente contraindicada en hijos de madre HIV. Si dobudina en el recién nacido durante 3 semanas de vida, en la diapositiva que sigue a continuación, les voy a explicar, si es que les he puesto ahí un ratito, voltea, 10 segundos. Ok, lo que pasa es que hay para dar 3 semanas, perdón, 4 o 6 semanas, luego les explico las próximas diapositivas. La amibudina en el recién nacido por 3 días, la amibudina no se usa, se usa sino budina o nevirapina. A ver, desarrollemos la respuesta. Profilaxis para la transmisión mamá-bebé, mamá neonato. Durante el embarazo, el targa, estos 3 antivirales, el targa debe darse desde las 14 semanas de gestación. Eso es ideal. ¿Sí? Ahora, el día del parto, de la cesárea, independientemente de si la mamá tomó todo o no, independientemente de eso, el ginecólogo tiene que darle sidobudina. ¿Ok? Y de no haber sidobudina endovenosa, se le puede dar vía oral. Pero, cuando yo voy a una cesárea de una mamá que va a dar a luz con VIH, yo pido que el servicio de ginecó ya le esté dando la sidobudina a la gestante. Y puede que el ginecólogo me diga, pero esa mamá tiene el targa completo. No, 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 igualito. Tiene que darle. O endovenoso, oral. Esto es la parte de la responsabilidad de ginecología obstetricia. Muy bien. Entonces, yo recibo al bebé y en el bebé no ordeño el cordón umbilical, que es lo que hago con todos los bebés para evitar la anemia fisiológica del lactante. Al bebé no le voy a indicar lactancia materna. Obvio, a la mamita hay que darle inhibidores de la prolactina. Entonces, hay tres escenarios. Si la gestante llega a la cesárea con un targa triple, completito, todo ok, mamá perfecto, ¿qué le doy? Sidobudina por cuatro semanas. La mamá es perfecta. Tiene su targa excelente, perfecto. Al recién nacido, sidobudina. La anemotecnia es 4-4. 4 por kilo por cuatro semanas. La regla del 4 por 4. ¿Sí? Miren que no se espera 48 horas para dar sidobudina al neonato. Lo ideal es en las primeras seis horas. Podemos negociar hasta un día, pero no 48 horas. Entonces, este es el embarazo ideal para recibir a un bebé, ¿no? Todo va a ir muy bien. Pero, ¿qué pasa si la gestante, el targa, es incompleto? Tiene menos de un mes de tratamiento. La misma sidobudina, pero ya no es cuatro semanas, es seis semanas. Y en la pregunta, lo que nos dice es que la mamá no ha tomado nada, ¿no? Miren, cuando la mamá es fortuita, nadie sabía que tenía VIH, no ha tomado nada, al bebé le dan sidobudina por seis semanas y nevirapina por tres días. Entonces, a este neonato de la pregunta, tengo que darle dos antirretrovirales y le tengo que suspender la lactancia materna. ¿Sí? ¿Ok? Un detalle final. ¿Todos tienen que ir a cesárea? No necesariamente. Ahí dice acá. Cesárea. A todas las embarazadas, excepto aquellas mamás VIH, que tienen el targa completito de alta eficacia y que tú le haces una carga viral y no es detectable las 36 semanas de gestación. Doctor, yo he tomado mi targa completito, mi carga viral es no detectable, así que no tengo por qué ir a cesárea. Sí, se le puede dar la opción de un parto vía vaginal. Respuesta correcta, suspender la leche materna. Acá es de 6 a 24 horas, acá tiene que decir 4 semanas y esta droga no se usa en el recién nacido. Durante el RCP neonatal, ¿cuáles son los signos que deben evaluarse? ¿Cuáles son los signos? Si yo quiero hacer un RCP neonatal. ¿Ok? La frecuencia respiratoria nunca se cuenta en el RCP neonatal. ¿Qué es lo que se cuenta? La frecuencia cardíaca. Entonces, esta supuestamente desaparece de las opciones, esta desaparece y esta desaparece. ¿Qué me queda? Actividad refleja con frecuencia cardíaca o esfuerzo respiratorio con frecuencia cardíaca. ¿La B o la C? Si vemos el algoritmo de RCP neonatal, miren, respiración, llanto o tono. Son los signos que yo estoy evaluando. Respiración, tono o llanto. Si me voy más abajito, esfuerzo respiratorio, el jadeo y frecuencia cardíaca. Otro signo que estoy viendo acá es esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Seguimos con el algoritmo. Frecuencia cardíaca. Movimiento toráxico, esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca. Conclusión de la pregunta, esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. Puse en negrita respiratoria porque eso jamás lo vemos en el algoritmo de RCP. Era la clave para ya olvidarse de esas opciones. Recién nacido de 32 semanas. Listo. 32 semanas. ¿Qué dificultad respiratoria tendrá? Cantado, ¿no? Membrana y alina. Pero a ver, sigamos. 32 semanas por cesárea con dificultad respiratoria desde el nacimiento. Con dificultad marcada respiratoria desde el nacimiento. Con dificultad respiratoria severa. Con un Silberman Anderson de 8, 9, 10 puntos. Helio, cantadito, membrana y alina. Y ahí cenante es un PowerPoint con un resumen de membrana y alina. Como algunos colegas han llegado recién, recuerden que el tratamiento es oxígeno inmediato, surfactante, CIPAP, agua en laga, hay acidosis, precio 2 mayor a 55, entra a máquina, a ventilador mecánico. ¿Qué más hemos dicho de membrana y alina para los colegas que acaban de llegar? Neumocitotipo 2, es el que produce el surfactante. Muy bien. En antes también ya hicimos la segunda pregunta NEC. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el signo indicativo de cirugía en enterocolitis necrotizante? Y hablé de tomar una radiografía. Entonces, muy bien. Yo puedo tener un neonato neumoperitoneo por eco o por radiografía simple. Esa es la única indicación absoluta para cirugía. Esa es la respuesta. Neumoperitoneo es la única indicación absoluta para cirugía. Se supone que si yo tengo un NEC, el NEC está en NPO, el NEC está con una sonda oro, gástrica, el NEC está con descompresión, el NEC está con apoyo respiratorio, el NEC está con apoyo cardiovascular, el NEC está con antibiótico de amplio espectro. Pero desgraciadamente las complicaciones del NEC son severas. Hasta en los mejores sitios la mortalidad puede llegar a 20%. Desgraciadamente el NEC no perdona. Y si es un prematuro, peor. Entonces, ¿qué otra complicación puede tener ese NEC? Neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal. Por favor, neumatosis es patognomónico de NEC. El NEC no es patognomónico. Este es el patognomónico y esto es etapa 2. Esto es etapa 3 cuando ya se perforó y ya tiene que irse a cirugía. Si vemos una radiografía, miren acá la neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal. Le tomo otra plaquita al rato y acá ya hay neumoperitoneo. Esto es patognomónico, etapa 2, fase 2 de NEC. Neumoperitoneo es fase 3, va a cirugía. Va a cirugía. Ok. Neumoperitoneo. Cirugía. Ok. Para el tratamiento del cuadro convulsivo de un neonato debe usarse, si dijera pediatría, la droga de elección es diacepam, ahí no hay problema. Pero en un neonato no se usa diacepam. En un neonato lo que se usa es feno o orbital. No ha cambiado nada. El algoritmo de convulsión neonatal sigue siendo el mismo hace muchos años. La dosis es 20 por kilo viendo venosa. Lo pasas en 10 a 15 minutos. Doctor, ya le puse la carga de 20. Le puedes volver a poner 20 más, pero ya no como bolo, sino 10 y al rato 10 más, sumado. La dosis máxima, ¿cuánto es? 40. El residente informa, doctor, ya le hemos puesto hasta 40 de feno orbital. Hay gente que no llega a 40, pone 20, pone 10 y si sigue la convulsión, segunda droga de elección, fenitoína. Lo bonito de este algoritmo es que es 20-20 la dosis de carga y que cuando repite la dosis es igual que feno orbital, 10-10 y llegas hasta 40. Y lo interesante es que estas mismas dosis aplican a estatus convulsivo pediátrico. Lo mismo. Estatus convulsivo del neonato o en pediatría, las dosis de feno orbital y fenitoína son las mismas. Doctor, ya le puse las dos anticonvulsivantes y el neonato sigue mal. Puedes pasar a Lorazepam, puedes pasar a Mirazolam. Doctor, sigue convulsionando. Es que no le has hecho un maulucotés para hipoglicemia. De repente te has olvidado pedir calcio y tiene hipocalcemia. Entonces, cuidadito, ¿no? Cuando un neonato está convulsionando, ya, pon el feno orbital, perfecto. Oye, ¿y tu glucosa, tu calcio? Cuidado. Droga de elección, fenobarbital. Fenobarbital. ¿Cuál es criterio para sepsis neonatal? Sepsis neonatal. A ver, leucocitos mayor a 25.000. Una cosa es neonatología y siempre hay que diferenciarlo de pediatría. En pediatría todos recordamos que es de 5.000 a 10.000. En pediatría, leucocitos de 5.000 a 10.000. En neonatología, no. En neonatología es 25.000, 30.000. ¿Ok? Inmaduros, abastonados, ¿no es cierto? Inmaduros, abastonados. Menor del 10%. No. En pediatría es más del 5%. En neonatología es más del 10%. En pediatría, totales, más de 500 bastones. En neonatología, más de 1.500 bastones. PCR negativo. No te pases, pero ¿cómo va a ser eso un criterio para sepsis? ¿Velocidad normal? No, no, no. Neutrofilia. La verdad, la neutrofilia no tiene mucho que ver. Así que, al parecer, nos quedamos solo con la. Vean esta tablita de marcadores inflamatorios. Apenas nace el bebé, miren, 35.000. En las primeras 24 horas, 30.000. Eso es lo normal. Y más de 24 horas, de 20.000 para arriba. Entonces, la leucocitosis en el neonato es más de 20.000. 18.000. Normal, pues, no pasó nada. Miren el valor de leucopenia, menos de 5.000, igual que pediatría. Este es el famoso índice inmaduros o abastonados sobretotales. Es un clásico, ¿no? Mayor a 0.2 es patológico. En general, mayor a 0.2 inmaduros sobretotales es positivo. En PCR, miren, aquí el valor es más de 1. El PCR debe ser mayor a 1. Y acá está el valor de procalcitonina, más de 0.6. Pero, doctor, esto no lo hacemos en nuestros hospitales, en las clínicas donde yo trabajo. Sí, pero tienes que saber. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre PCR y procalcitonina? La PCR es útil después de 12 a 24 horas. La procalcitonina es en las primeras 12 horas. Esa es la diferencia. Acaba de nacer un neonato, hijo de mamá con fiebre. Tiene 4 horas de vida y le pido PCR. No me va a servir. La PCR es después de 12 o 24 horas. Este es más sensible, es más precoz. ¿Ok? Ahora, ojo, sin ánimos de complicarlos, pero me gustaría que vean esta línea de acá. Todos recordarán cuando rotaron torneo en el internado, o a los que actualmente ven los natos en algún trabajo. La clásica es 0.2. Pero mira, puede ser 0.16 si es el primer día de vida. 0.12 hasta el tercer día. Este 0.2, que todo el mundo lo recuerda, es a partir del tercer día. Cuidado con el detalle, cuidado con pisar el palito. Sí, pues lo malo de Neo es que así es Neo. Dime la edad del bebé y van cambiando las cosas. Así es. Lastimosamente así es. ¿Ya? Pero lo que sí no se negocia acá, el PCR, es más de uno. Ese es un dato fijo, más de uno. Conclusión, mayor a 25.000. ¿Cuál es la complicación más frecuente del síndrome de aspiración meconial grave? Ojo con el apellido, grave. Porque no todos los salán hacen esa complicación, los graves. Cuando yo tengo un chiquito que ha nacido por salán, a mí no me va a preocupar la telectasia. Que el salán haga que persista un PCA, que el salán haga que tenga cianosis, cualquier neonato con dificultad respiratoria puede hacer cianosis. La complicación más frecuente del salán queda, taquina transitoria, nada que ver, pues. La complicación más frecuente es esto, hipertensión pulmonar persistente neonatal. Hay otras complicaciones en el salán, como el neumomediastino y el neumotórax. Está bien, esos dos también se presentan. Pero cuando es severa, cuando se incrementa la resistencia vascular pulmonar por un salán severo, es hipertensión pulmonar persistente neonatal. Esa es la complicación de los salán graves. ¿Cuál es el signo radiográfico característico de la obstrucción duodenal en recién nacidos? Por favor, yo les ruego que acá le pongan un gran círculo. El título es obstrucción duodenal. Ese es el título. Pero la obstrucción duodenal puede ser atresia duodenal, puede ser páncreas anular, puede ser vólvulo intestinal, varias opciones. Hay preguntas donde te quieren vender la idea de que el signo de la doble burbuja es patognomónico de la atresia duodenal o es patognomónico del páncreas anular. No, se puede ver en varias. El título es obstrucción. Obstrucción, que hay varias enfermedades que dan obstrucción, esa es otra cosa. Ahora sí. ¿Cuál es el signo radiográfico característico de la obstrucción duodenal? Vamos a la plaquita. Miren acá, una y doble burbuja. Ese es el signo típico del síndrome obstructivo duodenal, la doble burbuja. Que se puede ver en el páncreas anular, que se puede ver en la atresia duodenal, que se puede ver en el vólvulo intestinal. Es otra cosa, otra cosa. Y si yo regreso a la pregunta, miren acá otra vez, doble burbuja. Obstrucción duodenal. Bueno, aprovechando la pregunta de radiografías en tracto gastrointestinal, aprovechemos en recordar. Este es un signo, el signo de la cuerda. Miren acá, signo de la cuerda. Miren esta otra radiografía, acá lo que se ve es el signo del doble carril. Acá hay doble carril. Miren esta otra que se ve acá, la puntita. Ese es el signo del pezón pilórico. Las tres manifestaciones radiológicas son típicas de estenosis hipertrófica del píloro. Aprovechando, estamos repasando. Estenosis hipertrófica del píloro. Muy diferente acá, ¿no? Respuesta correcta, doble burbuja. Por favor, acá he puesto en negrita grano de café. A un costadito del grano de café pongan pólmulo intestinal. ¿Sí? Sacándole el máximo provecho a palabritas claves en radiografía de gastrointestinal. El grano de café es el pólmulo intestinal. Muy bien, vamos.